Informar que estamos al momento de hoy, tenemos a este momento hay 61 personas contagiadas en el departamento, en donde los focos más importantes a este momento son en Nicopérez y Sarandí Grande, en donde estamos muy próximos a La Valleja y eso también, se estaban generando posibilidades de distintas reuniones en lugares públicos, en donde se estaban convocando para generar fiestas y eso empezó a preocuparnos y alertarnos en la mañana de hoy en la cual definimos que ya estaban trabajando los servicios de policía y los servicios municipales en generar distintos operativos de saturación y sacar la recomendación a la ciudadanía en general de no circulación de personas innecesariamente. El Intendente Interino se mostró alarmado, no solamente porque las tareas de inteligencia de la policía detectaron las convocatorias a través de las redes sociales, sino que además se confirmó el traslado de varios ómnibus e incluso la colocación de algunos puestos de venta, todo sin autorización. En estos días que son propios para hacer algún sándwich y salir a pasear y andar en la vuelta, tratar de circular lo menos posible, que eso es lo que más resultados está dando y que dio durante la pandemia, y desde ahí tratar de extremar los cuidados y no circular, circular lo menos posible. De esos 61 casos, Marcos, ¿cuántos hablamos de Nico Pérez, cuántos de Sarandí Grande y cuántos de la capital departamental? Nico Pérez, 24 casos, Sarandí Grande 22 casos y la ciudad capital 9. Lo que hay que hacer es una definición clara. Hay temas donde hay promotores que organizan y piden una habilitación y generan sus propios protocolos, los cuales podemos nosotros monitorear y podemos ver si se cumplen los protocolos. Y otra cosa es esas fiestas autoconvocadas en lugares donde no tenemos cómo controlar y no sabemos si hay seguridad, no solo en materia de COVID y protocolos, sino también seguridad pública para los vecinos. Bueno, empezó de a poco, en este momento lo que nos estaba explicando la doctora Herrera, lo que está haciendo un vector en el caso de Nico Pérez y Sarandí Grande, en este momento son las escuelas, los niños que no son los vacunados todavía, los menores de 12 años, es por donde está siendo el vector la vía por la cual nos estamos contagiando o hay mayor cantidad de contagios en este momento. Hay una actividad prevista para la localidad de Cazupá este fin de semana y hay algunas más que se vienen posteriormente. ¿Se analizó esa situación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos en eso y por eso estamos acá junto con el jefe. Parte de los operativos de saturación que estábamos hablando están siendo coordinados por la jefatura de policía, el comando policial y los servicios de tránsito municipales, también siendo apoyados por policía caminera.